Música Música Me tenian emocionado Casi lo llegan a matar Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Naaaah! ¿Qué modo es este? Ehhh... No me hice en ningún lado. Vamos a subir. Hay una ahí arriba. Bajo. ¡No! ¡No lo maté! Me siento tan mal. Necesito correrme. ¡No! ¡Nah! ¡Demasiado! Y va a ir a... ¡Ah! ¡Fuegos! ¡Bajarle! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Está que le meto! ¡Que era lo otro! Los controles. Estoy pulsándolo. Bueno. ¡Está bien! ¡Está bien! No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¡Estás experta! ¡Y te acabas de gastar los de bimón! ¡Qué ripaso! ¡No! ¡Y el tamate peor! ¡Suscríbete! ¡Ahí tienes! ¿Diolen Will? ¿O Swift con toda la velocidad del mundo? Man, invoque por invocar Nada más hice una invocación en las piedras O sea, que me podía salir Porque justo en el evento ese de las memorias de esta vieja Me dieron un pecamino que me había reclamado y 50 piedras estafadoras Voy a hacer enseguida, son puntos de las estrellas ¡Suscríbete! 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 ¡Es mucha piedra! ¡Sí! ¡No necesitas tanto! Ah, necesita, pero la última habilidad, si me sale rápido, no la necesita tanto. ¡No me jodas! ¡Es que doy un 8! ¡Puta madre! ¡Gracias! ¡Nah! Voy a 18 de ping, 17. ¡Morí de Gil! ¡No me jodas con el sonido! ¡Me están haciendo el sonido del asco! ¡Me escucho una verga! ¡No me jodas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No jodas! ¡Quedo en 2%! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡El Wallhack! ¡Vendidora 15! ¡Suscríbete al canal!